843 La radio que en este otoño 2019 te sorprenderá Estamos en tu mañana infinita compartiendo música, noticias, entrevistas en la radio de los clásicos y tenemos la posibilidad de dialogar con Dominique Cunningham de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas bueno, anticipando lo que será la presentación del historiador Eduardo Lazzari respecto a Argentina y el campo en el marco del centenario de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas Dominique, buen día, Gabriel Núñez lo saluda Buen día Gabriel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bueno, realmente un año que se ve realmente festejado por la Sociedad Rural con distintas actividades, novillo blanco, muestras en el Museo de Bellas Artes Carlos Alonso y ahora la posibilidad de tener a un referente también respecto de lo que es la historia del campo argentino Así es, Gabriel Estamos organizando la Sociedad Rural de Villegas en el 6 y 8 de septiembre y en el marco de los 100 años de conmemoración de la fundación de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas arrancamos mañana con, trayendo a este historiador, al señor historiador se llama Eduardo Lazzari a las 7 y media en el Salón Dorado del municipio Argentina y el campo, Historia, Cultura y Producción Para conocer un poco acerca de Lazzari, ¿qué nos puede comentar de este historiador? Y bueno, ¿cuánto se puede ir descubriendo desde las tradiciones? ¿No es cierto que tienen que ver con el productor principalmente ganadero en Argentina? Eduardo Lazzari lo considera como historiador de Buenos Aires pero la verdad que viaja por el país haciendo diferentes conferencias sobre historia en diferentes zonas del país hace muchos viajes también por el interior de la provincia de Buenos Aires yo lo vi por primera vez en el año del Bicentenario, en 2016 hablando sobre el Bicentenario de Argentina y la verdad que me pareció muy interesante es muy un hablador también hablarlo a Villegas y arrancar esta expo rural o los 100 años de la rural con una charla de historia y historia sobre Villegas que poco sabemos, por lo menos yo y que seguramente hay mucha historia profunda digo yo, allá de 1880 después de la campaña del desierto que no sabemos y que estaría buenísimo que alguien como Lazzari nos ponga en contexto realmente la historia que uno puede llegar a reconstruir a través de los antes tepebasados bueno, también tiene mucho que ver con esta idea de identidad que justamente tiene la sociedad rural de aquí de General Villegas sí, correcto Gabriel hay que pensar que el año que viene Santa Regina cumple 150 años es más viejo, es más antiguo que la ciudad de Villegas está la comandancia de Santa Regina tenemos lugares como como el Inca La Verita que tiene la casa la casa vieja del casco que tiene un mangrullo uno se pregunta por qué quizás en las pocas casas de la zona que tiene mangrullo evidentemente había malones en esa época por qué General Villegas se llama General Villegas quiénes eran los blancos de Villegas cuándo vino el ferrocarril cómo se las primeras instancias de la zona las instancias viejas en el partido General Villegas que pocos sabemos de ellas qué parte tuvo Villegas en la historia del campo y de la Argentina y hoy justamente participando también de la historia actual bueno, cómo está la sociedad rural de aquí de General Villegas cómo está trabajando bueno, esta lluvia ha complicado un poco más quizás los días de trabajo pero cómo analizan este año que está transcurriendo bueno, ha sido un buen año para el partido General Villegas cuando la cosecha de soja y maíz también de trigo después de dos o tres años la verdad que bastante bastante no muy bueno por lo que todos sabemos por las inmersiones es como que nos estamos recuperando de campañas muy malas y bueno yo creo que el campo en Argentina y en Villegas tiene un gran potencial y es que esta semana bueno, nos ha parado un poquito al productor de lo pecuario que es la siembra del río que viene creciendo en la Argentina y en Villegas también la siembra pero bueno estamos ante un buen año a los pecuarios en la región todo esto para para analizar para pensar en este año y poder dialogar también con Lázaro y bueno y también reconstruyendo un poco la historia porque no todos los años fueron buenos en el inicio así que una gran oportunidad mañana miércoles 19 de junio desde las 19.30 horas en el Salón Dorado de la Municipalidad de Villegas para dialogar con este historiador y analizar un poco esa historia de nuestra patria ¿no? Sí, Gabriel estamos convocando a las escuelas y la charla se abierta a toda la comunidad sería muy lindo que tenemos el Salón Dorado de la Municipalidad que sea un lugar adecuado para hacer una charla como esta es un salón muy lindo aparte muy grande y sí tenemos explicativas de que la charla sea muy interesante y que vaya mucha mucha gente a escucharlo esto en el marco del centenario de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas bueno y trabajando mucho también con respecto a lo que será la Expo Rural Villeguense próximamente ya en el mes de septiembre sí gracias a muchos ya vamos por delante la Expo Rural de Villegas va a ser una Expo grande estamos armando todavía algunos eventos que tenemos que realizar va a ser un viernes sábado y domingo van a charlas técnicas viene el señor Barragán que es el que cruzó el Atlántico solo en una aparcación viene bueno va a haber un montón de eventos el día sábado exposición de caballos de todos de rodillos desfiles de perros en todo tipo de eventos va a haber una banda musical el domingo va a haber exposición de todas las empresas locales y las escuelas de Villegas esperamos que tenga mucha gente y que el campo y la ciudad puedan mostrar lo que se hace en el Partido General Villegas Dominique muy amable por dialogar con nosotros muchísimas gracias bueno y estaremos en contacto acercándonos a esta charla de Argentina y el campo historia cultura y producción nada más y nada menos que nuestro país muchísimas gracias bueno gracias a vos Gabriel muchas muchas horas y bueno nos estamos viendo estamos en contacto muy amable gracias hasta luego hasta luego chau la palabra de Dominique Cunningham de Sociedad Rural del Partido de General Villegas